En nuestra sección de Vida y Salud, las autoridades distritales no reportaron fallecidos hasta este corte del viernes 10 de septiembre, sin embargo, en unidades de cuidados intensivos se encuentran 27 pacientes y en los centros de salud de la ciudad se encuentran 60 personas y en casa no se reportan personas recuperándose en las viviendas, una cifra que muchos esperábamos llegar a cero en el reporte enviado por la Secretaría de Salud, para un total de 87 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Sin embargo, se notificaron cuatro casos positivos en dos mujeres y dos hombres. Las autoridades del distrito reiteran el llamado a la ciudadanía a participar en las jornadas de vacunación. Actualmente se encuentran disponibles para jóvenes de 12 a 17 años, el biológico Pfizer. Para las madres gestantes de la semana 12 y en posparto hasta los 40 días, el biológico de Pfizer. En la ciudad se encuentran disponibles la segunda dosis de AstraZeneca para todas las edades.